Bueno, y vamos a continuar con esta charla que sostenemos con el doctor Eduardo Navarro. Muy interesante, por cierto, el doctor, hay que recordarlo, que es especialista en cirugía de rodilla y médico. Bueno, si hay pacientes, o si hay gente que nos está viendo y quisieran consultarlo a usted, ¿dónde lo pueden localizar, doctor? Bueno, mi consultorio está en la calle de Amapolas, 904, en la Colonia Reforma, y yo atiendo por las tardes, que es 5 y media en adelante, los sábados, previa cita, de 11 a 1 de la media. Eso, ¿y algún teléfono que le puedan localizar? Bueno, pueden comunicar al celular, que es el 951-109-8812, o por la tarde al 1-32-8921. Perfecto, y entonces ya sabemos que tenemos que ir con los especialistas, sobre todo con ese tipo de lesiones, que si no se tratan bien, nos puede llevar a una secuela a largo plazo muy, muy importante y complicarnos la vida. Médico, hablando de esas cuestiones de los mecanismos de lesión y esto, muchas veces mencionábamos que le agregamos leña al fuego, es decir, nosotros queremos a veces que los niños hagan algún deporte de contacto y a lo mejor no están hechos para eso, ¿no? ¿O me equivoco? No, tienes razón. Sí, aquí es muy importante el valorar, ¿sí? Bien al niño, ¿no? O al adolescente, que hoy en día está jugando bastante. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar al niño desde los dos años, que ya tiene una marcha independiente, valorar, por ejemplo, el pie plano, ¿no? El pie plano va a ser un factor, puede ser un factor en el futuro, que nos pueda provocar alguna, o predisponer alguna lesión. Eso es. Y, por ejemplo, ¿existerán algunos deportes que tengan mayor porcentaje de riesgo para estas lesiones médicos? Todos los deportes de contacto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el fútbol, te digo el fútbol ya de niños, niñas, pero pues está muy en moda también las artes marciales, el taekwondo, ¿no? Son deportes de mucho contacto y que las lesiones de la rodilla las estamos viendo con mayor frecuencia. Eso es. Bien. Y, bueno, volviendo al tema ya de la rodilla específicamente, ¿qué tendríamos que hacer nosotros o que hacer nuestro teleauditorio? Si tuviéramos alguna lesión leve, se me ocurre ahorita mencionar los esguinces en la clasificación de leves moderados severos, yo me imagino que estos no son quirúrgicos, no habrá que operar, entiendo eso, no sé si es correcto. El grado 1 y 2, no. El 3 sí ya es quirúrgico. Ok. Y en estos grados, médico, si nuestro teleauditorio tuviera una lesión, no sé, la marca se cae, se golpea su rodilla y no se incapacita, ¿habría que darle alguna cuestión en local, en su casa? Sí, aquí lo muy importante, bueno, es que el paciente valore en ese momento su articulación, ver si le permite caminar, no tiene mucha limitación. Obviamente va a haber dolor por el golpe, puede haber inflamación, que son los signos cardinales allí que podemos encontrar. Entonces, lo más recomendable, por ejemplo, en casa y lo que lo tenemos es el hielo. Ah, eso es. El hielo es el mejor analgésico y antiinflamatorio natural que podemos encontrar y en ese momento, pues ya sea en cubos o picado, meterlo en doble bolsa de nilo, envolverlo en una toalla y aplicarlo en la zona donde se haya golpeado, ¿no? Claro, claro. Y permanecerlo por unos 20 minutos, retirarlo, no hay que hacerlo directo porque le puede quemar. Quema directamente el hielo. Ok, bien. Y ya hablando propiamente de las cirugías, cuando ya la lesión es extensa, cuando fue una lesión donde ya el dominguero le fue mal y se lesionó su rodilla, ¿cómo lo valoran ustedes? Va a su consultorio y usted, ¿qué hace médico? Bueno, desde el punto de vista clínico, obviamente el interrogatorio es muy importante, saber cómo se lesionó. El mecanismo, ¿verdad? El mecanismo de lesión, cómo fue la lesión, cuánto tiempo de evolución tiene, ¿sí? Porque eso nos va a orientar para saber qué podemos buscar y qué molestias tiene, ¿no? A la hora de caminar, de apoyar, qué molestias tiene. Claro. Y ahí empezamos a hacerle el examen clínico de la rodilla, ¿sí? Valoramos los ligamentos colaterales, si no hay alguna lesión, valoramos los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, que es muy frecuente que se lesionen. Se lesionen. Y los meniscos, ¿no? Los meniscos son las otras estructuras, hay muchas maniobras que hacemos para diagnosticar si hay una lesión de menisco o descartarla también. Eso es. Y ya tomando en cuenta que usted considere que es un candidato a cirugías, digamos que el arsenal que poseen ustedes, yo me imagino que con el tiempo ha avanzado, porque las lesiones deportivas, cuando yo estudié medicina, me acuerdo que se abría la rodilla completamente, así la exponían completamente, y después ese tipo de cirugías ocasionaban problemas con las mismas cicatrizaciones, etc. Hoy ya no se hace así, supongo. Sí, sí, afortunadamente la medicina ha evolucionado de forma muy importante, una década para acá, y entonces ahorita, por ejemplo, tenemos en ese arsenal, tenemos la artroscopía. Eso es mi importancia, ¿verdad? La artroscopía, que es un método, es una herramienta que nosotros tenemos para una cirugía, donde ya no abrimos la rodilla, hacemos dos incisiones al lado de la rodilla, se pueden hacer más, pero básicamente son dos principales, aquí estamos hablando que de un medio centímetro más o menos, ¿sí? Y a través del cual introducimos una lente, esa lente proyecta la imagen, obviamente, a una pantalla, y a través de este método prácticamente llegamos a resolver, resolver, diagnosticar y resolver alrededor de más del 90% de las lesiones que podamos tener en la rodilla. Ah, mire, qué interesante, porque es el temor de mucha gente. Mucha gente dice, es que yo cuando era muy niño me caí, me lastimé, me atropellaron, y pues no me quiero operar porque me van a abrir la rodilla. En la actualidad, consideramos que, bueno, quizás sí se tenga que abrir en algunas ocasiones, pero hoy lo nuevo, digamos, es la artroscopía. ¿Esa la hace usted, vea, médico? Sí. Excelente. Y bien, en la artroscopía, cuando las lesiones, digamos, son de ligamentos, usted las repara, se reparan ahí mismo. Sí. ¿Se ponen los famosos clavos? Hoy en día utilizamos ya más tornillos. Ah, eso es. Tornillos, y hay tornillos metálicos, de titanio, en su gran mayoría ahorita el titanio es un metal que estamos utilizando mucho porque produce menos reacción, y hay unos tornillos que son biodegradables, o sea, son tornillos que se van reabsorbiendo con el tiempo y ya no es necesario retirarlos, por ejemplo. Excelente. Y en cuanto a, hemos escuchado que en el hospital general, donde usted labora, por cierto, el doctor labora en el hospital general, el doctor Eduardo Valdivieso, el hospital civil, se está haciendo una técnica en donde le están colocando al paciente algunas cosas como para evitarle algún desgaste mayor en lesiones deportivas crónicas o viejas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen, médico? Sí, estamos desarrollando una técnica que no es tan nueva, pero que ha ido sufriendo cambios como todo, y lo que se llama la aplicación de plasma rico en plaquetas. Eso es, ¿eso qué es? Eso consiste en extraerle sangre al paciente, es su misma sangre, lo sometemos a un proceso de desinterfugación, donde separamos lo que es los glóbulos rojos del plasma, de lo que llamamos vulgarmente el suero de la sangre, y una fracción de ese plasma es lo que nosotros aplicamos en las articulaciones, en este caso la rodilla. Entonces, con ello tenemos, por ejemplo, evitamos lo que sería una reacción adversa. Porque es de la propia persona. Es de la propia persona. ¿Y esto qué función cumple el médico? ¿En qué beneficiaría al paciente? Tiene muchos componentes bioquímicos, elementos ahí adentro, que nos van a permitir, en algunos casos, la regeneración, y en otros contribuyen, es un coadyuvante para restablecer alguna lesión, o nos pueden ayudar, por ejemplo, en las lesiones de menisco, cuando un menisco fue totalmente, se desgarró, lo podemos ayudar, y nos puede ayudar así, vamos, la expresión como un pegamento, pues nos ayuda a la cicatrización de esta lesión. Bueno, qué importante, porque he de imaginarme que antiguamente no tendían estos arsenales, y habría que quitar el menisco, recortarlo, algunas cosas ahí, que a lo mejor serían un poquito más cruentas. Hoy ya, bueno, cuenta el hospital con esta tecnología que ustedes hacen ahí mismo, ¿verdad? Sí, 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 tenemos, hacemos la otroscopía, y también hacemos la aplicación de plasma rico en plaquetas. Y no solamente en lesiones deportivas, pacientes jóvenes, lo estamos haciendo también en pacientes adultos mayores, que tienen problemas de las rodillas, y que, bueno, es un tratamiento paliativo, se llama, tratando de evitar llegar a, por ejemplo, a una prótesis total de rodilla, cuando ya es un desgaste importante de esa rodilla. Esto nos ayuda a retrasar, vamos. Claro, oye, qué importante, porque, pues si tenemos un, el abuelo, si tenemos al tío por ahí, que a veces hasta lo tienen guardadito con sus lesiones, y no le permiten ni caminar, pues pudiera ser una interesante que fuera valorado por usted, y en un momento dado nos ayudara, quizás, para que nuestro abuelo, nuestro pariente ya mayor, mejorara su calidad de vida, ¿verdad? Sí, desde luego, sí. Perfecto. Bueno, ¿y dónde lo podemos encontrar, médico? Bueno, el consultorio está en Namapolas 904, en la Colonia Reforma, consulto por las tardes, de 5 y media en adelante, los sábados de 11 a 1, es previa cita normalmente, porque a veces hacemos procedimientos. Claro. Perfecto. Bueno, fíjense nada más, con estas reflexiones del doctor Navarro, nos vamos a quedar para el final del programa, el tiempo nos come, quisiéramos estar preguntando mucho más, pero bueno, pueden consultar, tendríamos los teléfonos, y tenemos la consulta del médico. Bueno, yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin, su médico de cabezada, los días viernes, con repetición el día de mañana, y nos puede encontrar, ya sabe, el teléfono es el 256-300, y aquí tenemos el celular 951-50-95-540. Bueno, nos vemos la próxima semana, que esté muy bien, y continúe con la programación de MVM Televisión. ¡Gracias!